Bueno, espero que esta vez esté grabando mejor, en teoría lo puse como un vídeo al lado del otro, pero de la imagen, pero no sé qué está pasando con esto, no sé cómo hacerlo, no soy tan tecnológica advanced. Ok, aquí Leilani Torres, perdonen la intro, spins, giros, recuerden que si dice B es de básico, si es una C es combinado y si es una D es bidireccional, ¿vale? Así que con eso en mente, el B es de 180, puede ser subiendo o puede ser bajando, así que el primer código puede ser de puntitas o tobillos fuera del agua a 180 o desde acá hasta acá, ¿vale? El combine es desde debajo, puede ser subiendo y bajando o puede ser desde arriba, bajando, subiendo, ¿vale? El dos combinación, el que entre dos combinación, o sea, la combinación de 280 bidireccional sería, imagínense desde abajo, comienzo hacia la izquierda, subiendo 180 y luego bajo hacia la derecha 180, ¿vale? ¿Qué pasa en el 1? Pues que es lo mismo, exactamente lo mismo, 360 bajando o 360 subiendo, ¿vale? El combine es en una dirección o bidireccional que sería, por ejemplo, hacia la derecha y luego hacia las piernas, ¿vale? Y ya está casi todo explicado acá, porque es todo lo mismo, 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 no hay nada que sea diferente en los spins, ¿vale? Vamos a las rotaciones, las rotaciones, la interpretación de las rotaciones es, Swirl, yo sé que esto tiene tela para los Swirls, es todo lo que pase en la superficie del agua o todo lo que no se sostenga por encima del agua. Entonces, es, por ejemplo, si yo estoy en carpa y me hago una subida y luego un 180, ya está. Un 180, ese sería el RB, un 180, una rotación, la cadera empezó acá y acabó acá, por ejemplo, ¿no? Si es con una pierna, ya esto es un peso mantenido, así que es una pierna arriba, puedes tenerla dentro del cono, puedo hacer así, y esta pierna baja. Es solo una pierna y 180, luego el RB sería las dos piernas y 180, ¿vale? Luego acá dice la O de Open, desde Vertical y 180 a Spagat, ¿vale? La F es de Closing, así que debes pagar 180, ¿vale? Y lo mismo acá, Swirl, es 360, pues imagínate, perdónenme, 360, cuando yo me hago encima del agua 360 y acabo ahí, pero se ve que el cuerpo ha rotado un giro entero, pero no se mantiene nada por encima del agua. Ya luego es con uno, en reúno, una pierna arriba, entonces yo empiezo en esta pared y hago, listo. Y dice esta pierna dentro del cono, ya, pero ahí, con dos piernas, ya está. La velocidad a los controladores técnicos les da un poco igual, pero si se hace una pausa significativa, es como se ha acabado el twist, ¿no? Open, estoy acá, estoy acá. Aquí, con la D, bidireccional, entonces esta, recuerden que vertical, empieza desde una vertical o dentro de la vertical, puedo jugar con las piernas, puedo jugar con las puntas del pie, es un poco con las rodillas, pero todo que se quede dentro del cono de 45, 45, ¿no? Que se quede dentro del cono, y de aquí, hago 180 a un lado, y bidireccional, me devuelvo por donde vine, ¿vale? Y ahí está la D, de bidireccional. La U de desbalance, pues lo hago en este ángulo, imagínense que ustedes son mi pared, y estoy acá en desbalance, y me hago medio giro, y otro giro, sin pausa. Podría ser, ¿no? Un ejemplo. Y ese sería el twist de 360, ¿vale? El open, ya lo hablamos, que era desde la vertical, y voy abriendo, que tiene que hacerse gradualmente, y luego el close, el RC1, es cerrar, 360, ¿vale? Todo esto es lo mismo, no cambia la definición, así que los códigos en las rotaciones están bastante claros, ¿vale? Eso, espero que haya ayudado, y que se haya grabado bien. Chao.